¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío The Boss 2023. Para este avance veremos que los participantes tendrán que enfrentarse a una dura prueba de sentencia y bienestar, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo 30. Pues en este capítulo vimos cómo salieron en la pista de agua, salieron Beta, Gamma y Alpha, empezando siempre Alpha tomando la delantera por supuesto, pero luego vimos que Beta no se quedó de atrás. Primero pasó Gema de Gamma, que lo hizo bien, pero luego pasó Mai, que definitivamente fue la peor de la prueba, se quedó en la prueba. Es más, Gamma podría decir que por ella perdieron, porque la verdad su puntería y su táctica para tirar esa ficha estuvo malísima. Lo que hizo fue pasar vergüenza porque sus otros dos compañeros ni siquiera pudieron salir a competir. En cambio Alpha pasó súper rápido de esa pista y así las cosas a Gamma se le complican muchísimo más porque sabemos que hay una alianza entre Alpha y Beta y justo pierden, quedan ahí servitos como carne de cañón para que estos dos equipos hagan con ellos lo que quieran. En el próximo capítulo veremos qué tendrá Gamma para dar. Ahora se quedó sin comida y quizás no tienen plata para pagar ni siquiera pues nada. ¿Ustedes qué opinan?